...que hubo muchas infamias contra mí para ambientar la medida de privación de mi libertad que dispuso el magistrado Reyes de la sala de instrucción el 4 de agosto. Imagínense, señora Juárez, se hablaba en Bogotá insistentemente de que a Uribe le iban a poner preso. A mí me lo decían periodistas, una administra de justicia, que el doctor Alejandro Linares lo había dicho. Él lo dijo en presencia de muchas personas, que después lo negó. No, uno entiende esas solidaridades de cuerpo que muchas veces se dan al interior de los diferentes órganos. Pero lo dijeron periodistas. Inclusive tuve una discusión pública con el doctor Vargas Lleras, porque cuando se hablaba en Bogotá que a Uribe le iban a poner preso en plena campaña el presidente Duque, y el presidente Duque iba adelante en las encuestas, el doctor Vargas Lleras decía que iba a pasar algo, que iba a acontecer algo, que iba a acontecer algo, y que entonces ya no pasaría a segunda vuelta a Iván Duque, sino él, que la segunda vuelta sería entre él y el doctor Petro. Yo le contesté muy duro eso al doctor Vargas Lleras. Y hoy, no quisiera decirlo, pero él, como muchas personas en Bogotá sabían, el rumor que salió a la corte de que me iban a poner preso. Los únicos que no sabíamos eran mis abogados y yo. Gracias. Muchas gracias, señora juez. Son las, creo que son las 9 y 5 de la mañana. El pasado 1 de diciembre de 2022, a la 1 y 31 p.m., el expresidente Álvaro Uribe Vélez publicó en su cuenta de Twitter el siguiente tuit. Ese es el encabezado de la queja que propone el doctor Miguel del Río. Destaco ahí que él dice a la 1 y 31 p.m. El texto del Twitter es este. ¿Y qué pasa con las otras 88 aproximadas masacres denunciadas ocurridas en Antioquia entre los años 1995, 96 y 97? Estábamos en apartado, en seminario de negociación, y Vargas asesinó a 28 campesinos que se transportaban para el trabajo. Allá llegamos, también denunciamos, pero todo olvidado. En este escrito donde el doctor del Río reproduce mi Twitter aparece 1 y 31 p.m. Voy a pedir permiso a la señora juez para que el doctor Frankie Guevara me ayude con algunas transparencias exhibidas que se denominan en estos procesos. Ahí lo podemos hacer, señora juez. Ahí tenemos el primero, es lo del doctor del Río, aparece en la 1 y 31. Frankie, vamos a lo que fue mi Twitter. Mi Twitter fue a las 7 y 31 de la mañana, como lo dije ese 2 de diciembre. Y más adelante, señora juez, voy a dar las explicaciones de qué pasa con estos horarios, porque Twitter no permite hacer modificaciones. Entonces, ¿mi Twitter fue referido a qué? Mi Twitter fue referido, se hizo como respuesta a una noticia que apareció en el tiempo, ya a las 12 a.m. del 1 de diciembre. Está firmada por la periodista Laura Rosa Jiménez. Esa noticia, como estamos viendo, dice, Presidente Petro pidió perdón por las masacres de Laro y La Grande. Entonces, a eso es que yo doy esa respuesta a las 7 y 31 de la mañana. En mi Twitter no hay referencia a este caso que se discute. Mi referencia es a una publicación sobre un pedido de perdón del presidente de la República. Además, registro algo que hice como gobernador, que ni se ha mencionado en este caso. Ese mismo 2 de diciembre, el doctor Miguel Ángel de Río trajo a una de estas audiencias la queja. Más adelante, el 14 de febrero, el doctor del Río denuncia una amenaza que se estuviera presentando, que se estaba presentando contra su persona. Ese 2 de diciembre, entonces la fecha de la amenaza que denunció aquí el doctor del Río es el 14 de febrero. La fecha de mi publicación, el 1 de diciembre. El 2 de diciembre pedí a la señora juez que no me reconviniera sin escucharme a raíz de la calle del doctor del Río. Expliqué que mi Twitter era para responder a una noticia que no es de este caso, aunque han mencionado ese tema de las masacres de la granja y el Aro, que no se ha mencionado esa de Urabá. Las han mencionado para maltratar mi honra, que no están en este caso. Entonces, agregué que lo escribí a las 7 y 31 am, no a la 1 y 30 pm, no a la 1 y 31 pm. Mostré mi teléfono, señora juez. Dije que no era para responder al doctor Villalba, porque mi intervención, mi Twitter fue a las 7 y 31 y el doctor Villalba empezó en las horas de esta audiencia a las 9 de la mañana. Eso es lo que pasa entre el 1 y el 2 de diciembre. Las cosas quedaron ahí, eso no se volvió a hablar, eso se quedó callado, yo creí que había quedado superado. Pasaron los días y el 14 de febrero se anunció la amenaza del doctor del Río. El doctor del Río dio una entrevista al espectador, que aparece publicada el 18 de febrero, más allá de anunciar las amenazas, que uno lo entiende, uno lo entiende. Las emprende contra mi persona, de manera calumniosa y ofensiva. También incurrió en el juicio paralelo que negó. Para lo anterior basta leer algunas acusaciones que me hace relacionadas con este proceso. Señora juez, para conocimiento del juzgado, en el material que se le va a enviar está toda la entrevista. Aquí no hay sino dos párrafos, dice el doctor del Río. No voy a ignorar una realidad que se puede comprobar o difícil que sea comentar. Un ciudadano o ciudadana que ha enviado al expresidente ha sido víctima de situaciones como amenazas, desapariciones, exilios o muertes. No sé si por coincidencia o por qué. Tampoco puede ignorar que hace unas semanas tuve un enfrentamiento directo con él en otra audiencia. La tercera jueza que le estaba incumpliendo la orden de no hacer juicios paralelos en los medios. Se puso furioso y me llamó mentiroso. Y en otro párrafo dice, otro ejemplo, el senador Iván Cepeda ha padecido del señor Uribe una persecución sin precedentes durante ocho años. Señor Uribe. Persona tan valiente como él. Este país sufre amnesia colectiva. Por favor, sin interrupciones, por favor. Mi propósito es lograr con pruebas que la sentencia del caso referido sea de condición. Señora juez, el caso del sector del senador Iván Cepeda es del núcleo de este proceso. Lo que pone en evidencia es que el doctor del Río violó la orden de la señora juez. Así, muy hábilmente, el doctor del Río trata de inventar una interpretación lax de la orden de la señora juez para atribuirse la libertad de incumplirla. La señora juez podrá mirar toda la entrevista del doctor del Río. ¿Qué pasó después del 20 de febrero? El doctor Jaime Granados presentó ante la señora juez denuncia porque consideraba que el doctor del Río en el periódico El Espectador había incumplido la orden de la señora juez de no llevar este debate a los medios de comunicación por el daño a la justicia y el riesgo de confusión a la opinión pública. A consecuencia de la denuncia del doctor Granados, el doctor del Río revivió el tema de mi Twitter, que con mis explicaciones y soportes le se ha superado desde el mismo día 2 de diciembre, fecha del reclamo verbal del doctor del Río. Señora juez, aquí hay un punto muy importante, porque la diferencia de hora entre la foto del doctor del Río, 1.31pm y el Twitter que yo publiqué, 7.31pm, advierto, hasta donde yo conozco, Twitter no permite modificar los mensajes. Entonces, aquí habría varias explicaciones para esa diferencia. El Twitter mío lo habrían leído en un país con seis horas de diferencia. Adelante de nosotros, como por ejemplo España, en esta temporada, en los diferentes dispositivos el mensaje de Twitter aparece con el horario del país donde se lee. Si lo leyeron en España, no obstante que yo le hubiera escrito a las 7.31am, allá aparecería a la 1.31pm. Otra posibilidad. El Twitter mío lo leyeron aquí en Colombia o en un país con el mismo horario. Pero, y esto es muy importante, el dispositivo, dígase teléfono o computador iPad, estaba ajustado o lo ajustaron al horario seis horas antes, como nuestro ejemplo de España. Si yo, por ejemplo, mi teléfono aquí, no obstante que estoy en Colombia, lo ajusto al horario de España, me aparece el Twitter con el horario de España. No necesito estar en España. Basta con estar aquí y poner el dispositivo con el horario español. Si el doctor del río hubiera estado en España, como sería normal que yo lo escribí en Colombia a las 7.31pm, al doctor del río le hubiera aparecido a las 1.31pm. Si el doctor del río hubiera estado en Colombia, como podría suponerse, porque el anuncio de la amenaza que lo había llevado a moverse al sitio fue el 14 de febrero para leer este horario de Twitter. Si él hubiera estado en Colombia ese primero de diciembre, como es de suponer, porque aquí él informó de que tenía que moverse de sitio a raíz de la amenaza del 14 de febrero, él habría tenido que leer que el Twitter se escribió a las 7.31pm, a no ser que él estando en Colombia hubiera tenido ajustado el dispositivo al horario español o a otro país en esa misma zona horaria. También puede suceder, señora juez, que alguien cercano al doctor del río le hubiera mandado esa foto, que el doctor del río le habría bastado dar una mirada o pedir que alguien le diera a mi Twitter o que alguien mirara mi Twitter aquí en Colombia para comprobar que había sido escrito a las 7.31am y no a las 1.31pm. Quiero, señora juez, mirar lo siguiente y que Franklin nos ayude. Una prueba de que estos mensajes se leen con el horario del lugar donde el lector se encuentra o con el horario al cual se tenga ajustado el dispositivo donde se lea, la presentamos enseguida, señora juez. Miren, en la parte superior izquierda está con el horario de Colombia. En la parte superior derecha, corramos Franklin un poquito, vámonos a la parte superior derecha. Franklin, te ruego, parte superior derecha. Aquí no me está apareciendo. Ahí sí, ahí sí. Ahí aparece el horario de España. Si los dispositivos estuvieran ajustados al horario de España, aparece que no obstante que yo escribía a las 7.31, allá aparecería a las 1.31. Vámonos a la parte de abajo, Franklin, por favor, por favor, eso sí. Entonces, ahí tenemos otro ejemplo, Islamabad, Pakistán. Allá, el Twitter mío, escrito a las 7.31, habría aparecido a las 5.31pm, por la diferencia de horario. Vámonos aquí, al otro lado, Tokio, Japón. El Twitter mío, escrito a las 7.31, habría aparecido a las 9.31 en Tokio, Japón, señora juez. Aquí se ve el mismo mensaje, cuatro diferentes zonas horarias y cada una marca su horario, no de acuerdo con la zona horario donde se escribió, sino con la zona horario que corresponde al lugar o a la hora donde se haya ajustado el dispositivo. En efecto, lo escrito aquí a las 7.31 de la mañana aparece en Tokio a las 9.31pm, en Pakistán a las 5.31pm, en Madrid a la 1.31pm. Señora juez, yo he entendido su prohibición en sentido estricto. Esto es no comentar públicamente sobre el caso. Y se ha cumplido, se ha cumplido por parte de la mayoría de las personas que han intervenido en esta instancia. La explicación del doctor del Río sobre su reportaje en El Espectador equivale en mi concepto a una interpretación laxa de la orden de la señora juez. Si así fuera, si esa fuera la interpretación válida, yo no me habría tenido que quedar callaba ante tal contraje. Habría respondido. La interpretación laxa, reduciendo la orden judicial a no caer en la jurisprudencia del juicio paralelo, haría inocuo a la orden. Pues todos nos sentiríamos autorizados para haber continuado el debate en medios de comunicación. Como se adelantaba ese debate en medios de comunicación antes de las órdenes judiciales que nos prohibieron adelantar este debate en medios de comunicación. De ser válida la actuación del doctor del Río, ¿qué pasaría si yo saliera a medios de comunicación a contestar ese infundio? Señora juez, dos puntos para concluir a las 9.19pm. Imaginemos que un ciudadano presente ante la justicia una información equivocada. Imaginemos que esa información la presentó el doctor del Río ese 2 de diciembre equivocada. Aunque yo creí que ese 2 de diciembre con lo que se iba había quedado superando. A los dos meses y medio cuando presentó formalmente esta primera, persiste en la información sin haberla corregido cuando pudo hacerla. En esos dos meses y medio, el doctor del Río tuvo suficiente tiempo para hacer una verificación. Pudo preguntarse por qué esta diferencia de horarios entre lo que ha dicho Álvaro Uribe y lo que yo he denunciado. Tuvo suficiente tiempo entre el 2 de diciembre y cuando presentó la denuncia formal. Porque repito, yo supuse que con lo dicho el 2 de diciembre el tema había quedado superado, pero no lo hizo. Imagínense que un ciudadano presente ante la justicia, que Álvaro Uribe presente ante la justicia una información equivocada. Que insiste en ella después de dos meses, dos meses y medio, sin haberla corregido cuando pudo corregirla. Entonces, ¿a mí qué me hubiera pasado? Me hubieran denunciado por engañar a la justicia por fraude procesal, señora juez. Con esto termino pidiéndole respetuosamente, como se lo pedí el 2 de diciembre, que no me sancionen porque yo no estaba comentando temas del proceso, ni me estaban, ni estaba respondiendo al doctor Villalba, quien habló después de que yo publiqué ese Twitter. Gracias, señora juez.